de aficionados LPG 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 Las chicas de LPG El aplauso fuerte para ellas Chicas preciosas Y muy talentosas Las puedes contratar porque sabes Están listas ellas para las posadas Para que tú las contrates para tu fiesta Tu cumpleaños De veras bailan preciosas estas muchachotas De aparte, bueno pues van Con la imagen de Multimedios Que es el programa de aficionados Que es donde nos tenemos estas chicas bonitas y decanes Que son LPG ¡Vale!